Con información brindada por conductores en Pailitas, Aguachica y Ocaña, la señora Betsy María Ramos ha llegado hasta la ciudad para lograr datos que le permitan saber el paradero de su hijo José de Jesús Pedroso Ramos, de 26 años, quien salió de su casa el pasado 9 de julio y desde esa fecha no se sabe de él. Y aquí pues me dijeron que ha llegado, pero de ahí no sabió más nada, pistas que me dan que de pronto puede ser que lo vieron por allá, que lo vieron por acá, pero no sé de su paradero, entonces si alguien lo ve, sabe dónde está, si está trabajando, si está trabajando, porque de pronto él viene en busca de trabajo, no sé, tiene 26 años, ya es un muchacho sano, no es vicioso, no es nada. Entonces si está trabajando, pues si alguien sabe, aquí están los números de contacto, me pueden llamar, sea él o sea la otra persona que lo vea y ya para yo saber. La señora madre del joven lleva todo este tiempo en la ciudad logrando obtener información de su hijo, ha ido al municipio de convención para que la comunidad pueda ayudarle con la búsqueda. Y la policía pues no tiene conocimiento de eso, dejele la información, los datos ahí, que cualquier cosa, que si lo llegan a ver por ahí, pues ya saben que si él está por acá, está buscando trabajo inocentemente y que yo lo estoy buscando. Las personas que puedan saber de su paradero se pueden comunicar a los números de celular 313-840-5112 o al 313-820-1846. La familia del joven en la vereda La Paz de Pailitas esperan volver a verme. ¡Gracias!